muy buenos días y buenas tardes amigos acá andamos en un río río claro dicen acá miren miren a quien cargo acá quien me carga aquí en la cosa miren y aquí anda conmigo y también a chepe miren miren cómo está este río este río claro dicen más y allá anda ahí anda yo me quería meter nada de ahí pues nada de vamos a ver así a la como dice nadando como iguana vaya miren desde la piedra ya ¡Ya! ¡Yo me tiro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasó? Hay piedras sueltas. ¡Oh! ¿Para acá pasa carro o va? Sí. Vamos a ver. Aquí ponen una máquina para... Por eso están estas estacas. Agarran agua para regar todas las... Como aquí hay cañales. Esos de aquí agarran agua y por eso están estas cosas. Y la más grande es esta. Por eso es que tienen ahí esas estacas. Sí. Pero ahorita le dicen... ¿Para la maca o por qué? No. Pasan unas tuberías. Entonces sucionan el agua de aquí. Y la tiran el agua en las tuberías para regar todos los cañales. Pero debe decir que no están agarrando agua. Ahorita no están agarrando agua. Y ahorita como ha estado lloviendo está bien... ¿Cómo se llama? ¿Lleno? Bien lleno. ¿Por qué no se mantiene así? ¿Verdad? Sí. ¿Sabes que es más chivo ahorita? Ahorita sí. Va a tirar el chiepe, dice. Va a tirar el chiepe, dice. Va a tirar el chiepe, dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero... ¿De dónde se va a tirar? De esta piedra. ¿De cuál? De al rebote lo agarro. Espera. Al rebote lo agarro. Vamos. 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 Vamos a ver. ¿Después vos? Pero está hondo ahí. Dale pues. Vamos. Vamos. Pero tengan cuidado en la... No, mejor. No, mejor. Mejor. Porque está... Está bien hondo ahí. No alcanzo a topar. Sí. Sí. ¿Usted? Pero ojalá la conversada. Ahí va el chiepe. Ahí va el chiepe. Vamos a ver. No, hombre. No. Se ahoga, se ahoga. Párense ahí. Está hondo. Está hondo. ¿Ah? Y hay arena. Hay arena abajo. Oh. No pensé que habían piedras. Sí. Ya me iba... Ya me iba a ir de... De un solo ya ahorita. Sí. Los pésimos. Los pésimos. Los pésimos. Los pésimos. Los pésimos. Los pésimos. Vamos a ver, pues. Vale, miren. Ahí está el otro, eh. Ese es el estilo como se... Vamos a ver. Venga. 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 Resiona a la lagarteja, pues. No, no, no. Vamos a ver. No, pues. Pua. Pua. Me la has revirado. Va a ser salgado. No. No, dije. Así está bien. No te sigo. ¿Ah? Venga a bañarte, puede. Vamos a ver, pues. a ver vaya chepe chepe de ahí ve vaya y le trae la jontas aquí a la nube no lo que pasa es que yo peso más es que el dice que agarre lo agarre lo agarre lo que se va ahí va jason es que dice que porque pesa más dice que no va a llegar hasta allá sino que aquí no mane yo creo que aquí hay piedras un polo que no se podía levantarse a tiro de ahí un polo pero eso si mira así le hacía la boca que raras estas piedras aquí en Perú voy a decir por eso que hay una piedra ahí no una piedra que va donde esta donde esta el agua la cascadita vaya me dan ganas me dan ganas pero este creo que esta muy helada el agua va pues va pues voy a ver vamos a ver vaya muchachos quien quiere que me tire el agua pero ahí esta esta es la figura 90, 60 el participante el participante hay pescado acá no te movas no te movas y aquí para allá va 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 es que esta bien helada el agua va va es que dice ya vio que ya dijo el que esta bien helada el agua no es que dice que le va a dar frío para que no va 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 al principio lo siento vamos 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 temer del del hace la buen ah la ¡Ven! 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 ¡José, un espujocito! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, está rica el agua, se le quita a uno el frío, pero ando temblando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿A usted no les pica los animalitos a los pies? Cuando el agua está más calmada, sí! Sí? Sí, pica bastante. ¿Ahorita está? Sí, está elevada cuando... porque hay veces que está calmado, usted no se ve. ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú cómo te llamas? Sidney Jefferson! ¡Oh, Sidney Jefferson! Mira acá, ¿y tú cómo te llamas? ¿Son hermanos? ¿Son primos? Sí, primos. ¿Sí primos? ¿Primos hermanos? No, pues acá este video yo siempre lo subo allá para los amigos que lo vean en el YouTube. Entonces ahí, ahí si quieren ver, pues tírense unos garabatos ahí para que los miren las novias y para que los miren allá las americanas. ¿Está divino o qué? ¿Pero qué tal no se va a meter en problemas ahí que la novia de aquí de Quetzaltepec estamos todavía? ¿En Quetzaltepec? ¿No nos la van a jalar las greñas ahí? Las tienen en la casa. ¿Cómo? ¿Van a hacerle una invitación y mandenle un saludo a los amigos allá de Los Ángeles y Canadá? ¿En Estados Unidos? ¡Hijo novia! ¡Saludos! Saludos allá en Estados Unidos. Sí. En Canadá y alrededor del mundo porque eso lo miran donde quieran. ¿Y usted que le gustaría conocer una americana por allá o no? ¡Jajaja! 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 ¡Hola mi visa! Le tiene que decir. ¡Hola mi vida! Perdón. ¡Hola mi visa! Dice, no. Pues acá miren, ella se la pasa bien suave en este río de acá de Quetzaltepec. Oye, este que no tiene novia dice. Oiga, ahí están diciendo que es soltero, miren. ¡No! ¡Jajaja! Es que tiene razón, es que miren. No, es mentira la razón. Él no tiene novia, él tiene esposa. Ah vaya, entonces... No, aquí él ya no tiene novia, entonces está 100% cansado. Ya no hay visa aquí. ¡Jajaja! Es la visa que salteca. Sí. Es la visa que salteca. Me ofreció los papeles salvadoreños. ¡Ah! Pues sí. Entonces usted ofreció la visa salvadoreña de Quetzaltepec. Sí, sí, aceptó. Vaya, pues yo soy también quetzalteco. ¿Vaya? Sí, puede ser claro. Sí, porque ya sabes quién me hizo quetzalteco. ¿Quién? Jason. ¿Por qué? Sí, porque yo no tenía papeles salvadoreños. ¿De veras? Y pedían a ese testigo que alguien me conociera, y como su papi ya me conoce por mucho tiempo, entonces querían. Y yo creo que fueron dos personas las que me ayudaron. ¡Ay! ¡Ay! Levanto el teléfono porque ya tuve un accidente. Ya se me fue en el agua, en una fosa allá en los termos del río. Por eso levanto el teléfono. ¿Qué te pasó, Chele? ¿Qué te pasó? ¡Ay! Es una luz. Vaya, ya viene el... Vaya, dice... Vaya, vene, vene, vene. Aquí el... Como dice el muchacho... El muchacho va a tirar un garabato, dice, para que lo mire una güera por allá. Nada. Nada. Para que miren que sigue... Nada como Toscadibro. Vaya, vene. Vaya, vene. Vamos, que te graben a ti. Sí. Bendiciones, amigos. Y ya lo veremos en la próxima. Espero que les haya gustado mucho este video. En el río que estamos acá compartiendo con los amigos de Quesaltepeque. Y ahí están. Les están mandando saludos. Los muchachos. Y miren cómo corre el agua. Eso.